Hola amigos nuevamente soy TF Coyote F1 y les traigo otro video review sobre mis cosas de colección y esta vez como podrán ver no les traigo un video review ni de mis transformers ni de mis autos de colección sino uno de mis autos de lego y al parecer este es el único juguete de lego que tengo hasta el momento y bueno en esta ocasión les estoy mostrando el pit de Ferrari de Formula 1 versión lego racers y bueno podrán darse cuenta que esta es una réplica en lego del pit que usan en en el equipo Ferrari de Formula 1 por ejemplo podrán darse cuenta que los autos son idénticos a los originales por ejemplo entre sus detalles podrán darse cuenta que ahí por ejemplo ahí al fondo tiene el símbolo el tradicional símbolo de la Ferrari de la escudería Ferrari y ahí arriba tiene un reloj también ahí pueden darse cuenta que ahí tiene una bomba de gasolina ahí pueden ver un logo de la compañía Shell la compañía petrolera auspiciadora oficial del equipo Ferrari y emblemático auspiciador de la Ferrari ahí hay otro más los carteles que están detrás de los autos dicen los nombres de los pilotos de cada auto entre ellos como Felipe que es Felipe Massa y Kimi que es Kimi Raikkonen ahí pueden ver una bandera cuadros y una bandera una bandera con el símbolo de la Ferrari ahí dice Scuderia Ferrari ahí hay un 5 el número de Felipe Massa y un 6 el número de Kimi Raikkonen ahí hay un dúo de neumáticos también aquí hay un un medidor de temperatura de neumáticos que podrán darse cuenta que tiene una luz verde y una roja y que tiene movimiento individual y podrán darse cuenta que ahí claramente dice Bridgestone que son los neumáticos que llevan estos autos ahí se ve una computadora ahí hay un el símbolo de la Scuderia Ferrari ahí hay otra caja o sea es una caja con el logo de Ferrari también ahí hay un una cosa que es un un tubo con una pistola neumática me parece que eso bueno no estoy seguro y ahí también tenemos un extintor aquí está esto se supone que yo ya yo ya les mencioné los detalles esto es la entrada a los pits también aquí tiene la camioneta de Bridgestone que es la que le distribuye a los equipos los neumáticos por ejemplo ahí dice Bridgestone ahí también tiene otro logo de Bridgestone y ahí tiene otro logo de Bridgestone ahí en el capó un logo de Bridgestone también en este lado trae unos neumáticos trae unos neumáticos en la parte trasera las luces trasera del vehículo y bueno aparte tiene enfoca enfoca aparte tiene puede rodar muy bien ah y también ahí ahí pueden ver unas ahí pueden ver unos alerones y unos como decirlo unos tomas de aire centrales de repuesto también aquí podemos ver a ver si la luz me permite aquí pueden ver el camión que transporta los voy a tratar de poner la luz ahí este es el camión que transporta a los autos a los que transporta a los autos a los circuitos cuando siempre hay carreras de fórmula 1 por ejemplo ahí voy a sacar un poco el camión y aquí podrán ver el trailer ahí tiene un logo emplateado de la Ferrari y ahí pueden ver que acá abajo tiene los enfoca los enfoca voy a esperar a que enfoque la cámara enfoca ahí tiene enfoca esos son los auspiciadores por ejemplo Fiat que es la marca dueña de la Ferrari el símbolo de Shell Bridgestone los neumáticos que usan Alice AMD Acer Acer son los los computadores las computadoras lo enfoca 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 ahí podrán darse cuenta que ahí dice Acer los computadores que quería decir que son los notebook que ofician a la Ferrari AMD que son unos procesadores para computador y Alice que son me parece que son como de computador ahora esa marca no estoy seguro Bridgestone los neumáticos que usan que ya quizá ya lo mencioné Shell el combustible que patrocina al equipo y Fiat que es donde pertenece la marca también ahí dice también tiene el logo de la de la empresa árabe de inversiones Muvadala Muvadala Abu Dhabi Magneti Marelli Magneti Marelli quiero decir Brembo Magle SKF no logro cachar que dice eso que está el lado entre Magle y SKF Puma NGK y Sanbiter y de este otro lado también tiene exactamente lo mismo y los mismos detalles de ahí del otro lado también ahí dice ahí tiene la patente del camión y la patente del trailer las luces y en cuanto al camión bueno aquí podrán darse cuenta que enfoca ahí podrán darse cuenta que el camión que la marca de este camión es Iveco es un Iveco Stralis ahí podrán darse cuenta que tiene la dirección web de la dirección web oficial de la Ferrari Stralis escudería Ferrari Iveco la patente las luces las luces el símbolo de escudería Ferrari ahí mismo detalle ahí y también también tiene un logo de Iveco ahí enfoca y otro logo de Iveco ahí bueno muy muy bonita esta este set lo encuentro demasiado hermoso demasiado bonito ah y otro detalle que se me olvidó mencionar ahí tenemos una llave y bueno recomendarlo si algún fanático de la Ferrari quiere un lego yo un lego Ferrari yo le recomiendo 100% este y si alguien esto se lo recomiendo todos los juguetes de lego de Ferrari se los recomiendo a todos los fanáticos de la Ferrari y bueno yo soy fanático de los lego y de la Ferrari y bueno con esto yo me despido nos vemos en otro video review más soy TF Coyote F1 me despido cambio y fuera chao